Cuando apenas estaba en edad preescolar, Emily Urrego ingresó a estudiar a la institución educativa Los Gómez, ubicada en la avenida Manzanillo, donde vive con su familia, la única institución del sector. Durante todo su proceso educativo, le tocó soportar tanto incomodidades como las molestias de un colegio improvisado, donde varios contenedores hacían las veces de salones. Cuando estábamos en las aulas móviles, realmente eran muy malas condiciones, porque el calor todo el día, desde las 7 de la mañana, hasta que el sol se escondía, no sé, tipo 4 y media, 5, era como estar en un horno, literal, porque era todo de plástico, entonces el calor permanecía siempre adentro. Nos inundábamos también, la interferencia entre las aulas no permitía buenos procesos de aprendizaje, y por eso hoy estamos felices de estar estrenando nuestra nueva sede. En 2016, estudiantes y profesores escucharon del proyecto para construir una nueva institución educativa. Pasaron los años y el sueño parecía no hacerse realidad. Hubo una dificultad, le entregaron todos los colegios en el FIE a un solo contratista, y entonces a los 4 años, cuando llegamos nosotros, empezamos a hacer la gestión, ya le entregaron a otros contratistas. Sucedió en diferentes colegios, por ejemplo acá, lo tuvieron que adjudicar dos veces. Fueron 7 años de espera, que estuvimos esperando, 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 y que al fin se pueda, por así decirlo, no, no por así decirlo, así ya decir que no, estamos estrenando un colegio nuevo, es como muy placentero para nosotros, porque después de tanto espera valió la pena. La inversión para entregar este nuevo plantel educativo, que además permite brindar jornada única para los estudiantes, superó los 8 mil millones de pesos y cuenta con 3 mil metros cuadrados de nuevo espacio público. ¡Gracias!